Esta convocatoria está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes y no docentes y son movilidades en Latinoamérica. En esta oportunidad nos tocó movilidades a México y a Colombia. México y Colombia para estudiantes y Colombia para el resto de los casos. ¿En qué periodo se va a realizar esta movilidad? Esta se va a concretar en el primer semestre del año 2024, pero ya estamos seleccionando los candidatos hasta el 6 de octubre, están las postulaciones e inmediatamente procederemos a la selección y anunciaremos los resultados. ¿Qué requisitos generales deben cumplimentar los postulantes? Bueno, son un poco diferentes según a quién está dirigida. En el caso de los estudiantes, tienen que ser estudiantes efectivos con un 40% al menos de progreso en sus carreras y es para realizar o tomar asignaturas en las otras universidades. Para ello deben seleccionar las asignaturas que les gustaría cursar y bueno, acá la Secretaría Académica de Cada Facultad, dirá si se les puede acreditar esos conocimientos o no de acuerdo al programa de estudios. En el caso de docentes, está dirigida a docentes para la labor docente o como investigadores. En los dos casos tienen que ser docentes. En ese caso las movilidades son de 15 días y tienen que presentar un plan de trabajo en la Universidad de Destino. Y en el caso de los no docentes es más o menos lo mismo, también tienen que presentar un plan de trabajo en un área acorde a las labores que están realizando en esta Universidad. Y sobre todo teniendo en cuenta el impacto que pueda tener esta experiencia cuando regresen a la Universidad de Río Cuarto en sus áreas de trabajo. Pasando a otro tema, Secretaria, ¿están finalizando las evaluaciones del programa Erasmus? Ya finalizaron, ya tenemos las dos seleccionadas. Son dos estudiantes de posgrado en este caso. Una es Verónica Pérez, la ingeniera agrónoma Verónica Pérez. Y la otra es la microbióloga Romina Prámparo. Ambas son estudiantes del doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, que van a estar haciendo su movilidad a Alemania, a la Universidad de Hannover, también en el 2024, en el primer semestre. Gracias. 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 Gracias.